El Fede, la Mari y yo nos fuimos en enero a teletrabajar desde Natales y esperar la Ventana de Buen Tiempo. El plan era tratar de subir la Torre Norte por la ruta a Moncino. El iluminario consistía en llegar en la primera jornada al bivac bajo, pasando por el campamento japonés y atacar cumbre el día siguiente para salir del parque al tercer río. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio, por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia Patagonia, Patagonia, Saint LaurentiBenz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pseudo-militant rhymes No pseudo-militant minds It's time to face the consequence Of all these diligent lies Passed down through generations But keep changing the skies Preserving one class But leaving all the others behind If you wanna stay sane Stay focused Just listen Throw your middle finger up And turn off your television What, what? Turn off your television Get up now And turn off your television If you wanna stay sane Stay focused Just listen Throw your middle finger up And turn off your television What, what? Turn off your television Get up now And turn off your television Keep it moving, y'all ¡Fuera los cabros! ¡Fuera los cabros! Arras de borracho Y una vez Y una vez Y una vez Esta la cumbre Y ahí esta la cumbre Ahora, si la volamos Esta es la cumbre Lazo Piu Piung Piung Tien de transmisiones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.